Hola, hermanica, ¿cómo estás? Bueno, espero que todo esté yendo bien por ahí. A mí no me han ido las cosas como yo esperaba. Helen, la casa, el trabajo. Y, bueno, en fin, que al final nos vamos a ver en unos días hoy, unos días para allá. Y después de 12 años ya tocaba. ¿No habéis venido mucho? Bueno, falta Isa, pero vamos ahora a verla. Vamos. Desde que lo ha cogido Isa, están trayendo siempre producto local y de temporada. ¿Está por aquí? Hola. Hola. ¿Dani? ¿Has venido? Sí, pero solo a comer algo. Claro, claro. Sentaos ahí. Gracias. ¿Y eso? ¿Eso? Nos lo han dado este año. Guau. ¿Qué pasa? ¿Que se te ha olvidado cómo se come aquí? Por eso te quería proponer una cosa. ¿Qué? Que montemos un restaurante. ¿Qué? ¿Un restaurante? ¿Tú y yo? No, el vecino, tonto, el viejo. Pues claro, tú y yo. ¿Qué sabemos nosotros de cocina? Yo soy ingeniero. ¿Qué? No sé, a mí me da la sensación de que nunca es tarde para... para cambiar, yo qué sé. ¿Tú no decías que querías volver a ser feliz? ¿Tú no decías que querías volver a ser feliz? Tengo todos los platos, tengo todo, tengo el sitio, tengo las recetas, es que yo qué sé, ¿tú no querías cambiar de vida? Pa' que sonrías. Pa' que sonrías. ¿Te vas a quedar o qué? Me ha acabado todo. Vente conmigo, anda. Vamos. No sé, Dani, a mí no me parece tan loco. Hola, chicos. Me siento que estoy sintiendo muy bien, pero necesitas verlo, ¿verdad? La comida es increíble, la cerveza es increíble, el sol es increíble, y mi hermana es un poco de locura. Ella quiere abrir un restaurante. ¿Puedes imaginar? Me como chef? Bueno, me tampoco. ¿Qué te pasa? Nada, que me acordaba del abuelo así, como un idiota, que ni me pude despedir de él por el trabajo. Está igual. Anda, vete a dar una vuelta, que voy a cocinar. ¿Entonces? ¿Qué propones? Que lo intentemos. Cuidado que queman. Saben igual que el acto de abuelo. Es que he usado su receta. Ven. Ven. ¿Lo vamos a hacer aquí? No. Aquí. Le damos una mano de pintura, montamos una cocina por detrás, hacemos croquetas. Vámonos. Venga, subo. Al mando. Por la abuelo. Mira, 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 mira. Qué maravilla. Te lo he dicho, te lo he dicho, que se iba a estar muy a gusto. Así que estás a tiempo de venirte y tomarte una birra conmigo. Buenas. Hola. Una estrella. Y unas croquetas del abuelo también. Oye, yo a ti te conozco, ¿no? Puede ser. Puede ser. Barrio del Carmen. Estabas todo el día jugando en el parque de viudes. Sí. Como ha crecido, chaval. Bueno. ¿Qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo? Poder currar, ¿no? Como todo el mundo. Currando siempre, tío. Nosotros acabamos de empezar. Yo me he pasado 12 años en Inglaterra currando también. Hace que no sabemos por cuánto tiempo, pero estamos aquí. Gracias. Parece que te vas a quedar un tiempecito por aquí, ¿no? Me alegro verte, tío. Isa. Isa, ¿has venido? Solo a comer algo. Ores. El esico del Carmen. Uma despesa és la clase de Sonnновilla. El esico del Carmen. Pero me ha Kathy. 볶ale ur la pregunta. ¿Verdad. A la vez que te –as por la cabeza. Te esté 잘 ofreca enciares. Oh, oh, oh